La decisión no estuvo en mis manos, declara Florinda Mesa cerca de la salida de los capítulos de El Chavo. Chespirito seguirá viviendo, pero Florinda Mesa verdaderamente habló fuerte contra Televisa por lo de Chespirito. Llegó hasta decir que le pagan una miseria de exclusividad y esto fue porque rompió el silencio tras varios días que han pasado desde la noticia de que El Chavo del Ocho sale del aire en todo el mundo, todo esto por falta de un acuerdo entre Televisa y los herederos de Chespirito, aunque Florinda Mesa dijo que ya no tuvo nada que ver en esta decisión. Fue en una entrevista para el programa Ventaneando que hizo varios señalamientos Florinda Mesa contra Televisa por el trato que le dieron a quien fuera su esposo y compañero de trabajo. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Big Man. Bienvenidos a, pues bueno, ¿qué dijo Florinda Mesa de la salida de Chespirito? Pero esta señora es muy directa, ella no se anda con filtros ni con cuentos, también muy educada para decir las cosas. ¿Qué fue lo que dijo en la entrevista de Ventaneando? Ella dijo, el hecho de que le pagaban una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores. Si tomas en cuenta lo que les pagan, si tomas como tasa eso, entonces estaban subestimando a Roberto que les había dado todo. Eso fue lo primero que dijo respecto a lo monetario que recibía. Mi Robert, hasta el último día de su vida creo nunca ha sido valorado en toda la extensión de la palabra. O sea, en pocas palabras, Televisa abusaba de Robert. No le daba lo que valía y la verdad es que sí, con todo el talento. Miren, ¿saben quién sí le han dado lo que vale y que es parecido a lo que Chespirito hizo en cuanto a ser productor, director, actor y estar con muchos programas y dándole muy buen rating a Televisa? Eugenio Derbez, con mucho respeto. Eugenio Derbez, ¿cuánto no le ha dado a Televisa también como productor, director, actor y de todo? Pueden caerle mal a muchas personas, puede ser egocéntrico, lo que quieran mis amigos, pero tiene un talentazo el hombre. Para producir, para dirigir, para todo, tiene el talento. Lo mismo pasaba con Chespirito. Eso, ¿saben qué? No lo han valorado como, Eugenio sí se pone así de, órale, a ver, a ver, yo valgo esto y acá ya estoy en Estados Unidos y acá y el otro. No sé, no sé si es mentalidad, no sé si también es la generación, digamos que Eugenio Derbez, pues, está en una generación de todavía más oportunidades que las que pudo haber tenido Chespirito. Tal vez Chespirito habría logrado más en esa generación, no lo sabemos bien, ¿no? Y con las redes sociales y con todo el alcance que se tiene. Pero bueno, por ahí también, en este caso, dice que el Chavo del Ocho surgió cuando Televisa ni existía. O sea, el Chavo del Ocho le dio el auge a Televisa, ¿no? Entonces, en este caso, el rating y todo lo que tenía la televisión mexicana era gracias al Chavo del Ocho. Entonces, pues bueno, al final, dice, me parece injusto. Un Gómez Bolaños nace cada 100 años. Sigue siendo la adoración en todas partes, a pesar de que Televisa no se ha tomado la molestia de limpiar, o sea, remasterizar los programas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final dicen que Chespirito se vende solo. Y hay varias personas en Argentina y Chile que están, perdón, en Argentina y Brasil que están levantándose, o sea, huelgas para que el Chavo del Ocho regrese a la televisión, para que no lo quiten, para que no lo den de baja, ¿no? Entonces, también mencionaba Florinda Mesa que ya este error lo habían cometido antes. Entonces, cuando iba a cumplir 25 años, en este caso, el Chavo del Ocho iba a cumplir 25 años y lo sacan del aire y, bueno, todo el dinero que perdieron, ahorita estaba por cumplir los 50 años y dice, es lo mismo. No sé si esto todavía es una decisión definitiva, pero la están regando, ¿no? La están regando. Y, pues bueno, dice que es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa a la que le has dado millones de dólares es donde menos te valora. Esas son las palabras de Florinda Mesa. La verdad es que es una tristeza el Chavo del Ocho que no esté por ahí. Otros dicen que es lo mejor, que no enseñaban. Digamos que no es apto para esta generación que se podría llamar la generación de cristal en donde todo ofende. No lo sé. ¿Tú que piensas vale la pena pelear porque tu espíritu se quede o crees que es momento de cambiar de página? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!